Antes de apretarte a Pablito, ¿vos no le echaste medio kilito de busta mía? No me hace memoria. ¿Qué dijiste? Esa Maritza no sé por qué se la agarró conmigo. Bueno, bueno, no te preocupes. Pablito te va a defender. ¡Ya, suerte! Tú sos Maritza, ¿no? Sí. ¿La hija de la diva esta, la vedette? Sí, pero no con su autógrafo, no sé de ningún cárcel. No, 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 pará, pará, estás equivocada. Yo no quiero ningún autógrafo. Solamente quiero que dejes en paz a Vico, ¿ok? Ay, ¿qué sos? ¿Himan que viniste volando a defenderla? Te falta la espada, me parece, ¿eh? Ya estás avisada. Ah, muñequito de plástico, mataste, nene. ¿Qué fue eso? ¿Algún idiota? Se quiso hacer el vivo. ¡Fue un atentado contra Pablo, que nadie se mueva! ¡Llamen a la policía! Pará, 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 no hagas tanto bardo. Seguro que fue el patoterito ese. ¡Cabrón! Ay, qué miedo, me muero si me lo hacen a mí. No te preocupes, Luna, ya no pasa más nada. Dormí. Maritza, ¿por qué estás tan segura de eso? Bueno, porque ya no tengo más petardos. Se los saqué del trabajo, del trabajo de mi mamá, chica del teatro. Son efectos especiales y esas cosas. Está bueno, ¿no? Suena fuerte. Sí, pesó de terror. ¿Podrías haberle asimado a alguien, Maritza? ¿Por qué lo hiciste? Porque ese gimantrucha me estaba prepoteando desde hoy. Che, ¿qué pasa? No lo hagas más, ¿eh? Bueno, está bien. La próxima vez se lo pongo en los calzoncillos de él. Hola. Papá, ¿qué pasa? A mí nada. A vos va a ir un auto a buscarte en un rato para hacer la tarea comunitaria. Uy, pero yo pensaba ir un poquito más tarde. ¿Pensás que fuiste a divertirte? Vas a cumplir con tu obligación. ¿Está claro? Bueno, está bien, está bien. Pero por favor, que no se entere nadie. Por supuesto, está todo arreglado. En media hora, a la vuelta del hotel. No falles, ¿eh? Bueno, chao. Esta chica se está tocando. Que no se entera. Que no se entera, cuando te entera. Que no se entera nadie. ¡Los fueron! ¡Los fueron los dos! ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos, Marisa! ¡Mirá! ¡Sí, Marisa! ¡Mirá, Marisa! ¡Mirá, Marisa! Tu primera tarea acá va a ser separar a los chicos en dos equipos para que se jueguen un picadito. ¿Qué te parece? ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¿Por qué hacen mirando medales? Agarran una pelota y empiezan a jugar a fútbol. ¡Vamos, vamos! No hacen caso los mocosos, ¿eh? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Vení para acá. ¡Pará, pará! ¡Suéltate la piel! ¿No? ¿Qué? No, no. Ahora vamos a hablar con el cura. ¡Pará, pará! ¡Che! ¿Qué te pasa vos con mi hermano? ¡Pará, pará, flaco! ¡Soltame! ¡Vos! ¡Vos vas a parar! ¡Pero en el cementerio! ¿Escuchás? ¡Vos no tenés un derecho de estar acá! ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? ¿Qué haces? ¡Es la jufa de este que vino acá a meter la nariz donde no le importa! ¡Es un amigo de nosotros! Se llama Pablo y vino a darle una mano. ¡Tómatele de acá! ¡No te quiero ver más acá! ¡Te salvaste, feliz! ¡Vámonos! ¿Estás bien? ¡No! ¡No! Nadie puede estar bien acá. Gracias, Pablo. ¡Chau, pudo! ¡Chau! ¡Así te quería agarrar! Vamos a ver qué haces ahora que el puritan está acá para defenderte.